Soy Bernardo Martínez, dirijo Cazawall, una red para cazadores, parecido a Facebook pero solo centrado en el mundo de la caza. Soy Antonio Mas, soy el fundador y el director de IDEAP, somos una consultora de estrategia, diseño y desarrollo web. Yo soy Aurora Garal, soy la fundadora de World Idea. Nosotros desarrollamos un software para ayudar a las empresas a captar y gestionar todas las ideas de sus empleados y de sus consumidores. Soy Jaime Estevez, periodista y no obstante emprendedor. Desarrollé mi carrera profesional en medios tradicionales, donde estaba convencido que se hallaba el futuro del periodismo, hasta que vi con mis propios ojos la eclosión de YouTube. Después de ver como por primera vez en la historia una empresa audiovisual llegaba a 100 millones de personas en menos de un año, decidí que había otros caminos más allá de los medios tradicionales, que el formato audiovisual estaba en Internet para quedarse y para crecer, que el compartir y el no crecer en base a la explotación decimonónica de tus derechos podía ser una alternativa válida. Fundé Agora News hace exactamente dos años y medio, una agencia de vídeo online, de vídeo en directo, de vídeo en diferido y sobre todo una agencia abierta a la comunidad. ¿Cuál ha sido el motivo por el que habéis emprendido cada uno de vosotros? Estaba más pensando en hacer cosas para mí, probar cosas en el mercado, que estar pendiente de que otras personas me dijeran lo que tenía que hacer. Y yo creo que es una de las razones fundamentales. También el hecho de ser emprendedor me permite llevar una vida que compagino con mi familia y eso no significa que trabaje menos ni trabaje peor, simplemente la hago compatible. Y esa independencia y libertad también creo que son importantes a la hora de emprender. Y yo soy emprendedor por accidente. Yo de formación soy publicitario, cuando estoy en cuarto de carrera me pongo a trabajar en una agencia, después de tres años en esa agencia de publicidad crean una segunda marca y me piden en una pequeña agencia dirigirla y a los ocho o diez meses de estar dirigiéndola deciden cerrarla. Y entonces yo digo que después de haberme puesto la miel en los labios, pues básicamente me tiro con 23, 24 años a crear mi propia agencia de publicidad. A mí me educaron para ser funcionaria, pero yo estudié ingeniería informática y me hablaron del maravilloso mundo de la consultoría y decidí venirme de Murcia a Madrid para probar en una consultora tecnológica. Allí me tropecé con un proyecto con el Plan de Emprendedores de la Comunidad de Madrid, lanzando Emprendelo.es allá por el 2005 y descubrí que me veía totalmente reflejada en esos emprendedores a los que les estábamos ayudando a poner en marcha su proyecto y desde entonces ya fue un objetivo claro. Como el periodismo que a mí me apasiona, ya no se podía plantear desde los medios tradicionales, pues no me quedó más remedio que crear mi propia empresa para hacer las cosas como yo creía que se debían hacer. Indudablemente ser tu propio jefe, tener tu propia empresa, te quita mucha calidad de vida. O sea, es un sinfín de quebraderos de cabeza que no tiene el que tiene la seguridad de una nómina y que duerme tranquilo y no se preocupa de cosas que se preocupa el que tiene su propia empresa. Lo que te quita de calidad de vida también te lo da en satisfacciones, como decía Antonio. Así que a la postre, por lo menos en mi caso, compensa. Todas las razones están en contra para que te pongas a montar un proyecto. Las condiciones en absolutamente todo para montar un proyecto en España es un maldito infierno. O sea, yo, si podéis, haceros funcionarios, es evidente. Las posibilidades de éxito son ínfimas. Ínfimas. No sé si a los 4 o 5 años solo me parece que es un 20% de las compañías las que salen adelante. Yo, casi toda la gente que conozco que pasó de nómina a ser autónomo, no quiere volver a ver una nómina en su vida. Son emprendedores, no tienen que tener una empresa. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un amánico muy amplio y hay que ser siempre optimista en el planteamiento. Ser autónomo es una forma de jugar con tu empleabilidad en el mercado laboral, que tiene unas ventajas, unos inconvenientes, te concede más tiempo libre. En determinadas ocasiones, las desventajas pueden ser la falta de seguridad, el hecho de que los bancos no quieren saber nada de ti. Pero bueno, entra dentro de lo aceptable. Emprender en el sentido de ponerte a crear una empresa, asumir un nivel determinado de riesgo, endeudarte, hacerte cargo de un montón de responsabilidades, es realmente duro. Los que veamos dentro el gusanillo de querer construir algo y que esa es nuestra forma de alcanzar nuestros sueños, pues tenemos que hacerlo. Pero que sepáis que es el equivalente a correr una carrera de 400 metros vallas con los ojos vendados y a la patacoja. Los que están ya instalados en el mercado van a tener todas las ventajas sobre ti y casi casi es un milagro que tú logres acabar la carrera. Pero si es lo único con lo que disfrutas, pues adelante. No es una cuestión económica y no es una cuestión exclusivamente del dinero, sino es una cuestión de la satisfacción de haber creado algo en lo que realmente crees y que te motiva en tu día a día. Ahora, lo normal es que vayas a sufrir lo que no está escrito y que tu nivel de riesgo en todos los aspectos es brutal. Y de hecho, cuando fracasas, fracasar en España está mal visto. Hay que tener un chip, yo creo, especial para aguantar un tirón de estas características. Yo no es que no podría irme a trabajar para otro, eso también lo entiendo. Yo, sin embargo, sí que animo a la gente, depende un poco de tu personalidad. Si te gusta el riesgo, si no quieres estar continuamente haciendo lo mismo, si quieres estar aprendiendo día a día, adelante, lánzate. Nunca es tarde para lanzar tu proyecto y siempre puedes volver a ser un empleado por cuenta ajena. Lo que pasa es que siempre en los iniciadores, en los fiestos, etc., siempre no se habla del lado feo y el lado feo es feo de verdad. ¿Cuál ha sido el mayor error, por ejemplo, o fracaso, si queréis contarlo? Algo que en su momento os equivocaste y sí que habéis aprendido. No haberme pasado rando los 10 años previos a empezar a emprender. Sí, yo me apunto a esa y sumo, en mi caso, el core de mi negocio es la tecnología, es el desarrollo de la plataforma, que seguimos evolucionándola. Y yo a día de hoy no cometería el error que cometí, que fue externalizar. Los primeros meses externalizamos el desarrollo de esa plataforma. El core de tu negocio yo creo que no se debería externalizar, por lo menos yo no lo volvería a hacer. Uno, levantar capital riesgo. Me parece en general un error. Y creo que solo tiene algunos determinados momentos donde es relevante. Lo demás hay que hacerlo con riñones. Y dos, elegir los socios adecuados, porque luego vas a tener una relación superior que la que tienes con tu mujer. O sea, que tienes que tener realmente mucho cuidado. Si la cosa no va bien con los socios, el resto de la empresa se resienten. ¿Cuál pensáis que ha sido el mayor, o sea, el factor más importante de éxito? Es más importante la actitud que la idea. Y la actitud requiere estar receptivo al entorno, al mercado, a las oportunidades que tienes a tu alrededor y que vas a ir encontrándote según haces el camino. No siempre desde fuera vas a encontrar lo mismo que una vez que te has tirado al barro y estás en el fragor de la batalla. Lo más importante, sin ninguna duda, es el equipo. Que tu equipo disfrute terriblemente haciendo lo que le toca hacer. Hay uno de los problemas de los emprendedores que en general tendemos a dispersarnos. Tengo que hacer un auténtico esfuerzo de concentración y de foco. Y de saber que solo tengo que hacer una maldita cosa para hacerlo muy bien. Muchas veces no sabes, empiezas tu negocio y no sabes exactamente cómo vas a acabar ganando dinero. Pero cuando lo descubres, tienes que ir a muerte a por ello. ¿Cómo habéis logrado vender? Que al final es la manera de que la empresa sobreviva. La red de contactos es bastante importante y unido a eso, sobre todo, ofrecer un producto de valor. Ofrecer algo que no exista en el mercado y que cubra una necesidad que realmente tengan las empresas, en nuestro caso. Eso y una puerta abierta para conseguir las primeras ventas, yo creo que te hacen ya tener un camino abierto para empezar a comercializar ya un poco más en masa. Pero sobre todo el producto, el producto básico. Si tu producto es malo, aunque te venga un contacto, el producto se va a caer por su propio peso. Creo que el ser disruptivamente diferente es importante a la hora de poder comercializar y penetrar en un mercado, dado que por tamaño nunca vamos a tener ventaja frente a los grandes. Resumiría con simplificar al máximo tu mensaje y dejar que se propague a la máxima velocidad posible. Y cero inversión en marketing y publicidad. Siempre he participado mucho en el entorno de asociaciones y cada vez que me llaman a cualquier evento, en general acudo y acabo recibiendo absolutamente todo el mundo. Hay gente que me llama a pedirme simple opinión, pues saco media hora, una hora para poder estar con ellos y de repente esas cosas acabas, no sabes por qué, tienen un cierto retorno. Yo creo que no tienes que buscar algo que te guste, sino aprender a amar lo que haces. Y me parece que hay un componente también importante. Es decir, bueno, todos los días esto lo tengo que hacer, vamos a disfrutar con ello. Gracias.